Puedes activar el cursor, sabes la flechita, en un Google TV o Smart TV Android con tu celular y otros controles más. También funciona con un TV Box o TV Stick. Solo necesitamos esta aplicación que te mostraré cómo configurarla y usarla, llamada teclado Bluetooth UVB, que la podemos encontrar en Google Play. Esta aplicación básicamente es para poder controlar la TV desde el celular. Primero en el televisor activamos la sincronización de Bluetooth para vincular un nuevo dispositivo. Luego en el celular. Al abrir la aplicación nos pedirá activar el Bluetooth si no lo tenemos activado. Le damos aquí al más. Para vincular el control con el televisor. Seleccionamos Android u otros. Y comenzará a buscarlo. Al aparecer la TV o TV Box. La seleccionamos. Nos pedirá permiso para vincular en el televisor y el celular. Aceptamos. Nos aparecerá una lista de controles predefinidos. Lo seleccionamos y le damos a todo listo. Ahora, ¿cómo configuro esto? Te lo muestro rápidamente. En las tres rayas tenemos el menú. En biblioteca de diseños, tenemos controles ya creados que podemos bajar gratis hasta tres. Hay un buscador. Y tenemos uno de TV con cursor aquí que podemos usar. Ahora, en diseños, podemos ver los diseños predefinidos y los descargados. Los descargados aparecen sin el asterisco. Lo podemos editar. Y en el más podemos crear uno de cero. Esto funciona así. El panel izquierdo funciona para agregar botones. Y el panel de abajo para editar las funciones y signos de esos botones. Aquí guardas el control. Ya cuando tengamos un diseño de control. Sea el descargado o creado. Nos vamos a perfiles. Y lo agregamos al predeterminado. O creamos uno para agregarlo. Dándole al lápiz. Y seleccionándolo. Le damos a guardar. Ya está todo listo. Ahora le damos al recuadro este. Seleccionamos el perfil con el control y guardar. Y le damos a conectar. En caso de no conectar. Cierran la app. Apagan y prenden otra vez el Bluetooth. Y vuelven a intentar. Ya tenemos el cursor. Que lo manejamos con este panel. Para cambiar el control. Le damos a este botón. Y los otros botones también funcionan. Probamos un navegador. En el buscador para escribir. Podemos cambiar al control de teclado. Y volvemos a cambiar para navegar. Se navega muy bien. Y puede ser un sustituto al control del televisor Android. Yo salvo al control del trigo, de unsonido. Gracias.